Un joven de barrio norte se hizo pobre con los pobres Tien podía darse corte y ahora no tiene ni un cobre Es doctor, es abogado, pero quiere ser de pueblo Fue estudiante, fue soldado y ahora es tierra de este suelo Caime de Nevares, Caime Patagonia, Caime Pueblo Anducha, Caime Chaquepucha Un nuevo especial de Noticiero 10 Hoy para recordar a una figura extraordinaria de nuestra región Se cumplen 14 años de la partida de Jaime Francisco de Nevares Don Jaime o el padre obispo de Neuquén Hablar de Don Jaime es realizar un recorrido por un alma humana consagrada a la fe y a la gente Su obra, su compromiso con el Evangelio y su opción por los pobres quedaron documentados en una vida plena de desafíos y acechanzas Jaime de Nevares llevó la palabra de Dios a todos los rincones de esta tierra que lo venera Su dimensión histórica, su calidez y su bondad no fueron obstáculo para que viviera hasta el último de sus días fiel a sus convicciones Su obra pastoral, su compromiso con la vida y la libertad estuvieron respaldadas en su férreo apego al Evangelio Verdad y consecuencia de una vida ejemplar Don Jaime vive a través de su obra y el recuerdo diario de miles de personas Que cada 19 de mayo sienten su ausencia desde el amor y la admiración Muy buenas noches para todos, buenas noches Ariel Buenas noches Y seguimos rindiendo homenaje en este caso a personalidades relevantes que han trabajado para el desarrollo de nuestra región Y elegimos justamente esta fecha porque se cumplió un nuevo aniversario de la muerte del primer obispo de Neuquén Y hablar de Jaime de Nevares hoy en Neuquén es recurrir a la emoción Porque pudimos entrevistar a mucha gente que estuvo a su lado durante muchos años Y podemos decir a Ciencia Cierta que en todos brotó la emoción Y escuchamos muchas anécdotas que vamos a compartir con ustedes Pero también queremos conocer un poco más de su vida, de su historia, sus orígenes y sobre todo su pensamiento Jaime Francisco de Nevares nació en Buenos Aires un 29 de enero de 1915 Falleció en Neuquén el 19 de mayo de 1995 Pertenecía a una acomodada familia de la clase alta porteña Terminó sus estudios secundarios en el colegio Champagnat Con el premio medalla de oro al mejor bachiller Luego se recibió de abogado Se ordenó sacerdote el 25 de noviembre de 1951 Habiendo entrado en 1945 en la congregación isalesiana El 10 de abril de 1961 Juan XXIII lo nombró obispo de la flamante diócesis de Neuquén Creada en el mismo acto Participó como tal en el concilio Vaticano II En 1968 participó en la conferencia episcopal latinoamericana Que se desarrolló en Medellín, Colombia Su opción preferencial por los pobres marcó su misión pastoral Renunció expresamente al título de monseñor Y aceptaba complacido el don Jaime Con que cariñosamente lo arroparan los neuquinos Una huelga de los trabajadores de la represa de Ilchocón Fue su bautismo de lucha Tal como él mismo lo definiera Solía definir Que la liberación debe realizarse en todos los sectores en que hay opresión El jurídico, el político, el cultural y el social Ante la crítica de los sectores reaccionarios que tachaban su tarea en política Don Jaime respondía Dicen que esta es una catedral política ¿Qué entenderán de política? Solo lo dirán los ignorantes de la fe que profesan Y los que temen que los cambios afecten su situación de privilegio Y hablar de monseñor Jaime Francisco de Nevares O don Jaime, como él quería que lo llamen en Neuquén Comienza el 10 de abril de 1961 Porque en ese momento el Papa Juan XXIII Lo ordena sacerdote para que venga aquí hasta la ciudad de Neuquén Crea la diócesis de Neuquén Allí se produce el arribo de este sacerdote salesiano Que había sido formado en la conferencia de Episcopal II Y venía a hacerse cargo de una iglesia que tenía escasa historia institucional Que no tenía quizás el símbolo más importante de una sede episcopal Como es una catedral Sin embargo se hacía cargo de una iglesia que tenía la particularidad de ser misionera Era una iglesia cuyo modelo se contraponía claramente al modelo vigente en ese momento Y hay muchas expectativas En ese momento la gente comenzó a reunirse Quería esperar al obispo que llegaba a Neuquén Así que la expectativa iba creciendo Al momento de llegar, cuando fue a cruzar el puente Bueno, la gente comenzó hasta llegar al lugar para recibirlo Y claro, la provincia estaba creciendo Y las expectativas de la gente también para comenzar a recibirlo Y de esta manera lo recibieron En esa época Neuquén tenía solo 3 años desde la declaración de provincia El 10 de abril de 1961 Juan XXIII designa a Jaime de Nevares como obispo de la flamante diócesis de Neuquén Yo creo que mucha gente como yo Muchísima gente tiene un recuerdo lindísimo, hermoso Porque Monseñor de Nevares se entregó, se entregó al pobre Él cumplió una misión, una misión que tenía de muy joven Una misión que arrastraba desde, yo creo que desde la cuna Porque su mamá era una persona que trabajaba en comisiones por los pobres Y él también, él era abogado Y no sé si un año o dos años, no sé el tiempo Que ejerce como abogado pero después se va al convento Y a Dios gracias que cuando es sacerdote que está en Bahía Blanca Cuando lo nombran, nombran un obispo a Neuquén No saben lo que hicieron, lo mandaron a Neuquén La llegada de él fue extraordinaria en el puente carretero Ahí estábamos todo el pueblo de Neuquén Con banderas, con banderines Los colores del Vaticano, cada uno de los niños De los jóvenes, de los mayores, de los abuelos Era algo que a nosotros nos llenaba de satisfacción Tener un obispo diosesano ya Para la provincia de Neuquén Habiendo declarado provincia hacía tres años En 58 se declaró provincia En 61 ya podíamos contar con un obispo Fue un momento muy comentado Que llegaba el obispo No lo conocíamos, después al poco tiempo lo empezamos a conocer Todo el pueblo se movilizó para recibirlo Lo esperaban con ansiedad y alegría Teniendo en cuenta que los obispos Tanto de Mendoza como de Viedma Visitaban Neuquén solo una vez al año Para oficiar misa o dar los sacramentos Es por esto que el momento de su llegada Se vivió como una verdadera fiesta Cruza el puente que besa la tierra Ahí estábamos toda la gente Toda la gente de Neuquén Han ido a esperar Claro, a esperarlo, exactamente Y se hizo una movilización Una peregrinación, digamos, de ir a la iglesia Hasta la catedral Nosotros lo recibimos, lo acompañamos caminando Todos despacito, un obispo joven Una estampa bárbara, una energía tremenda Traía ese obispo recién ordenado Fue ordenado en Buenos Aires Y llegó a Neuquén a los poquitos días Un hombre que recibía a todo el mundo No precisabas pedir audiencia Tocabas el timbre Y te abría él mismo la puerta Yo siempre digo Que con el transcurso del tiempo Que uno lo vio Actuar Fue uno de los pocos machos Por decir así Un término Que comprende La magnitud del término mismo Que tuvimos los neuquinos En su momento Para salir a defender Un montón De circunstancias Que se vivieron En el país Y que obviamente También repercutieron En Neuquén Como veíamos Desde su llegada El carisma De don Jaime Acaparó la atención de todos Él venía A implementar Lo que sería futuro A una iglesia diferente De puertas abiertas Escuchando cada reclamo De cada hombre De cada mujer Que se acercara Así es Y las expectativas Como decíamos Eran muchas Y crecían A medida que pasaban Los días Y los meses Pero vamos a ver Que es lo que decía Don Jaime mismo De su arribo A esta nueva diócesis Me vine totalmente a Poncho Y encontré Un pueblo Muy cordial Que me hizo sentir Neuquino Del primer día Que no fue solamente El día del recibimiento Que puede ser Sino a lo largo De 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 todo ese periodo Donde todos Nos conocíamos Donde El gobernador Alfredo Asmar Que viajó a Buenos Aires Para la consagración Episcopal Y que Dispuso Que una de esas Casitas Que están ahí En En el Ordi Que se habían construido Para los funcionarios De la nueva provincia Fuera Provisoriamente Para mí Y así bueno Ya tenía casa Comenzó a implicarse Cada vez más En el trabajo Real De la iglesia Con la gente Comenzó a recorrer Los barrios Y de esa manera Fue dejando Su sello A medida que iba Trabajando y conociendo La comunidad de Neuquén Y es por eso Que en el próximo bloque Vamos a conocer más De la obra De Don Jaime ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Conocemos un poco más de la obra de don Jaime de Nevares y una de sus premisas fue toda acción provoca reacción porque no era un hombre que solamente escuchaba las necesidades de la gente sino que también trabajaba para impulsar proyectos, para acrecentar esta obra salesiana. Hubo rasgos claves en la personalidad de don Jaime. Un carácter misionero, el trabajo codo a codo con la gente, el caminar las calles y el empujar siempre a la gente que se acercaba a la iglesia que tenga un compromiso más cada día con su misma iglesia y con su comunidad también. Y esto justamente se refleja en los testimonios de sus compañeros de ruta. A su llegada a la Patagonia, don Jaime fue mutando desde aquel joven capitalino de clase alta, intelectual sólido y de costumbres refinadas hasta mimetizarse con los sectores más sufridos y desprotegidos de la sociedad. De formación salesiana, siempre contempló la necesidad de unificar el verbo con la acción. Su preocupación por la formación laboral de quienes se acercaban a la iglesia fue una constante. Enseñar a pescar en lugar de regalar el pescado. Era una máxima que aprendieron muchos de sus colaboradores en los distintos cursos de oficios que se impartían. Si tuviera que definir una de las tantas obras que ha hecho don Jaime, ¿cuál sería? Esta iglesia, es decir, este modelo de iglesia que tuvimos el gran gusto de compartir muchos. Yo el año pasado dejé el ministerio, me casé, pero lo viví 30 años con todo gusto. Y es un modelo que en la Argentina sin ninguna duda se distinguió. San Ireneo decía que la gloria de Dios, es decir, Dios es feliz cuando el pobre vive con dignidad. Y la meta de don Jaime era esa, que la gente viviera con dignidad, sobre todo el pobre. Él empezó dando misa en la catedral, pero luego después se empezó a trasladar a los barrios. Así empezó su apostolado. Y empezó a crear capilla y empezó a preocuparse por los ancianos. Se empezó a construir el colegio Don Bosco. La generosidad de don Jaime no se contradecía con sus férreos principios y ascendradas convicciones. Junto a su bondad convivía un recio carácter. Era un hombre práctico, de acción. La solidez de sus posiciones estaban respaldadas en el Evangelio. Pero era constatable que la sencillez de sus actos estaban respaldados en una tajante postura ética. Separar lo que está bien de lo que está mal. La simpleza en el razonamiento fue otra de sus características personales. Menos teología y ornamento y más abrigo y pan. A él le dieron dos veces el dinero para terminar la catedral. En efectivo, por haber hecho gauchadas con familias pudientes, con soldados que necesitaban tener una atención médica o un traslado. Los padres pues le reconocieron diciéndole, Monseñor, ¿cuánto necesita para que esta catedral quede de punta en blanco? Y él no decía nada. Le traían el dinero, dejaba los cheques y los repartía con los mapuches, compraba zapatillas para los pobres, comida, hasta que creó una cooperativa de alimento que la dirigió Juan Guayquillán de Colipichi durante muchos años. Y así tuvo muchas sucursales. Yo tengo ese recuerdo tan lindo de él, no porque yo lo haya conocido y yo sabía lo que era y todo. No, sino que atendió a todo por igual, a todo el mundo que tocaba el timbre, hasta atendía él, atendía él la puerta. Él sabía que servía a Dios sirviendo a su pueblo y luchando junto a la gente para que la gente viviera con dignidad. Y a medida que iba transcurriendo el tiempo, su figura se iba haciendo cada vez más fuerte, iba creciendo y se iba convirtiendo en un verdadero defensor de los más débiles. Así es, también en el interior de la provincia tuvo un rol fundamental en la construcción de la identidad del pueblo mapuche. Junto a ellos trabajó y desde el interior de la provincia, desde los rincones más profundos, también surgen anécdotas increíbles. Y aunque sin duda su poder era muy importante dentro de la iglesia, tenía falta de consenso al menos entre sus colegas. Digamos que solo se sintió acompañado en muchas oportunidades por tres obispos, por Angeleli, por Novak y también por el obispo de Vierna, por esa iglesia. Pero también tenía gente que lo apoyaba. Justamente de la gente que trabajaba con él, que iba al interior, surgen estas anécdotas. Hasta la llegada del Monseñor, el asunto aborigen, el asunto de las comunidades mapuche, entre sí no se conocían. Fue una labor muy ardua y fue con la creación de la Escuela Mamá Margarita de Pampa de Malleo que se empezaron a hacer los primeros cursos de líderes aborígenes. Jaime de Nevares también se ocupó de los pueblos aborígenes, de escucharlos, de atender sus necesidades. Hasta la llegada del Monseñor, solo un sacerdote recorría el interior de la provincia tomando contacto con las comunidades, el padre Oscar Barreto. Pero esto le requería mucho tiempo y tardaba años en visitar cada lugar. Al palpar esta necesidad, don Jaime comenzó a viajar personalmente y lo recibieron de la mejor manera. Al principio, el mapuche guardó su reserva. El que era mediador era el padre Oscar Barreto. Entonces iba y les hablaba. En su lengua, él la llegaba con su naturalidad, no usaba su tal al padre Barreto. Él iba de bombacha, botas acordeonadas, campera de cuero, barba, sombrero negro. Han escuchado la palabra del jefe, ahora diciendo acá la presencia del Monseñor. Yo creo que no sea el último día que lo veamos. Era habitual verlo acompañado por los mapuches a caballo hasta llegar a destino. ¿Qué cara ponían los líderes de la comunidad? Los jefes y los paisanos se acercaban muy cerca de él para poner la bandera argentina cerca. Y galopaban, hacían una polvadera. Que una vez el padre San Sebastián yendo atrás en un jeep, se accidentó. Iba toda la caballada, póngale 70, 80 caballos, con el obispo al medio, adelante, y todas las banderas y los estandartes. Y tomaron la curva al galope y el padre San Sebastián y su jeep se quedó de lado. Y que también le pedimos, Monseñor, si no fuera Monseñor, otra vuelta, lo dé una vueltita a visitarlo. Colispilla lo va a esperar con los brazos abiertos, Monseñor. Así que con todo este agradecimiento... ¿Cierto, Monseñor? Cuánta emoción en estas imágenes. Así es, muchas obras, no solamente en el interior, sino también en la capital neuquina, con el Colegio San José Obrero, la Escuela Don Bosco. En el interior, lo que es Pampa del Malleo, también lo veíamos con las comunidades mapuches, y como decías vos, mucha emoción con los líderes. Aquellos líderes de las comunidades mapuches a los que ayudaba y los incentivaba a que sean los líderes de la comunidad para construir esta memoria y esta personalidad que fueron construyendo a través de los años. Y también todo el recuerdo de sus alumnos en cada uno de los talleres, con esta premisa que escuchábamos en algún momento, de enseñar a pescar y no darles el pescado. Justamente más que maestro, alumno, él quería ser un amigo. Un amigo, los alumnos también lo recuerdan como una personalidad muy particular, no como el maestro lejano, sino como alguien a quien tenían cercano. Él fue uno de los grandes impulsores para la creación del Colegio San José Obrero. Defendía a muerte la cuestión de la capacitación laboral para los trabajadores como cosa fundamental. El hombre que tiene trabajo y que de allí puede vivir dignamente, se soluciona en la gran mayoría de los problemas sociales que tenemos hoy. Entonces, y esa concepción la tenía don Jaime desde antes. La dignidad en el trabajo evita un montón de otros problemas que parecen casi irresolubles. ¿Cómo era la relación con don Jaime? ¿Era un director estricto o con respecto a los estudios era un tipo exigente? Bueno, ustedes saben que la disciplina en los colegios salesianos ha sido siempre un elemento determinante en la formación de los jóvenes que concurren para que después en su vida, digamos, normal se encuentren formados. La relación de alumno-director era una relación, digamos, de mucho respeto, pero después que uno egresó del colegio era una relación de total amistad. Fue una persona que nos marcó por su forma de ser, por su forma de tratar, digamos, al alumno y por sus enseñanzas. Él jugaba al fútbol con nosotros, no tenía ninguna clase de inconvenientes, nosotros aprovechábamos para batearlo. O sea que... ¿Jugaba bien? Sí, jugaba bien. Bueno, aprovechaban en ese momento en el fútbol para descargarse. O sea, eran amigos. Claro que sí. Muy amigotes, ¿no? Y en el próximo bloque vamos a conocer el perfil ideológico. Y político también, don Ján. Y político también, don Ján. Y don Jaime fue protagonista de diversos acontecimientos. Fue líder político luchador y tuvo su bautismo de lucha, como él mismo quería calificarlo, entre los años 69 y 70, en realidad a fines del 69 y enero del 70. Y sin dudas esto fue el puntapié inicial, ¿no? En lo que iba a marcar su perfil de líder luchador. Claro, porque este bautismo tiene que ver con nada menos que el Choconazo, una huelga importantísima que se realizó mientras se realizaba la construcción de la represa del Chocón. Como en otros tantos movimientos en todo el resto del país, como el Rosariazo, el Cordobazo, don Jaime también estuvo presente en el Chocón. Llegó, como no podía ser de otra manera, se puso al frente de la lucha. Llegó, como no podía ser de otra manera, se puso al frente de la lucha. Va a vencer la tercera quincena. En Salta tengo a mi esposa y seis hijos. No sé lo que estarán comiendo. Y le tembló la voz de su preocupación. O sea, él estaba como preguntando si no podría ir a trabajar y dejar la vuelta. El delegado, que no es cristiano, le dice, compañero, vos tenés tu conciencia de lo que tenés que hacer. Entonces, el obrero salteño le dice, si vos no me das permiso, yo no voy a trabajar porque yo he dado palabras. Criollo de ley. Estaba preocupado por su esposa y por sus hijos y con razón. Pero estaba como atado por una palabra que había dado de ser fiel a los compañeros y todos trabajar juntos para obtener por la fuerza de la huelga que mejoraran las condiciones muy malas en que estaban. Con mucha razón que tenían los obreros que trabajaban ahí. Y por eso yo los acompañé. Y entonces él se enfrentó con las autoridades provinciales. Vino y le pidió al gobernador que interceda y que no deje avanzar el trabajo de las obras si no se le reconocía un mejor sueldo o mejores salarios al personal que allí trabajaba en cantidad de cientos, por no decirle casi miles de personas. ¿Es cierto que cuando llegó allá se calzó un fusil? Él pidió, él pidió cuando vio que estaban las barricadas y que no querían que entre los directivos de la obra para que se establezcan en el lugar, venían a tomar posesión las autoridades. Él pidió que le den un fusil a él también que él iba a defender a los obreros de Chocó. Y entonces ahí empezó una cosa indescriptible. ¿Por qué? Porque a nosotros los civiles nos sacaron afuera. Él se negó a bendecir la capilla, que era la primera capilla de gendarme que iba a tener en la República Argentina, bendecida por un obispo. No había en otra parte de la República una capilla que tuviera gendarmes como únicos protectores de ese lugar. Y los años 70 sin duda estuvieron marcados por la masiva violación de los derechos fundamentales de las personas y es por esto que se formaron diferentes organizaciones de derechos humanos en todo el país, entre ellas Madres de Plaza de Mayo, para denunciar justamente los hechos que se estaban cometiendo durante esta terrible época. Y en esta formación Don Jaime fue una piedra fundamental. ¿Por qué? Porque en el año 1976 creó la APDH como una filial de la organización a nivel nacional. Y con el correr del tiempo hizo lo mismo, pero ya con base directamente en Neuquén. Y fue justamente el obispo y todos los que integraban esta asociación, los que escuchaban las denuncias, los que atendían a los familiares, incluso ayudaban a buscar a los secuestrados o al menos los orientaban legalmente para las presentaciones, por ejemplo, de los habeas corpus. En los peores momentos, en los momentos más oscuros de nuestro país, Don Jaime estuvo junto a las madres y junto a las víctimas también, mostrando una postura férrea contra lo que era en ese momento la dictadura militar. En el año 75, él forma la asamblea permanente, la primera delegación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Neuquén. Llama gente, más o menos, eran de partidos políticos, y les hace la propuesta de fundar la Asamblea Permanente. Entre esas personas, él decía, más de dos por partido no quiero, porque más de dos ya es peligro. Y no le importaba qué partido eran, eso era lo importante, que viniera quien viniera. Ahí empezamos cuando las personas, en cada hogar, faltaba una persona, porque todavía no usábamos la palabra desaparecido. Cada persona que tenía un problema, que iba a la comisaría, que iba al comando, que iba a los diarios, iba a todas partes, y nadie te decía nada. Los que éramos, los que éramos católicos, nos refugiábamos en la iglesia. ¿Dónde? Con Monseñor de Nevare. Y que él nos daba su santa palabra de fe, que hoy, que mañana, que esto va a pasar, que esto no va a ocurrir. Entonces, él era la palabra santa para todo. Él, en el 75, y por qué no en el 74, Monseñor de Nevare guardó personas. Guardó personas que se encontraban en apuro. No solamente de Neuquén, de Buenos Aires, gente que lo conocía, de Quilmes, estudiantes, que hoy algunos viven y pueden contar la verdad, porque esa es la verdad. Había familias que tenían complejo de próceres y se creían ejemplo de no sé qué, de dignidad y de religiosidad y de honestidad y de familia bien constituida, que se levantaban con sus hijos de los bancos de la catedral, molestos por las homilías de don Jaime, cuando don Jaime defendía los derechos de la gente que nadie quería defender o muchos no querían ver. Entonces, ahí se producía una separación. Don Jaime tenía una frase que decía, los ricos dicen que yo no los quiero, porque digo esto, porque hago esto. Al contrario, decía don Jaime, yo porque los quiero digo esto, para que no se condenen, dice, para darle la oportunidad de que cambien y se conviertan en favorecedores de la dignidad de sus hermanos y no en opresores o explotadores. Pero había, había esta diferencia, cosa que don Jaime nunca se glorió de este, digamos, de este rechazo, de los poderes, pero yo creo que le dolía. Pero tampoco nunca se dejó tentar de que por quedar bien con algún poder, no cumplir su misión de padre y de obispo, de amigo del pueblo. Él produce esta defensa, ultranza, por eso dije que uno de los pocos machos, contra la última dictadura, donde él, de alguna manera, no tuvo miedo. O sea, él dijo, esto está mal, y se los dijo. Y peleó por eso. Él promovía el diálogo con todos y lo que surgía de nosotros eran los problemas que teníamos. Y entonces él tiraba la pelota siempre de vuelta, como decía, bueno, ¿y eso cómo se soluciona? Obviamente se soluciona con organización, pero no nos podíamos organizar. Entonces, ¿y por qué no? Y bueno, porque no se podían utilizar las escuelas, no se podían reunir ni siquiera en casas, ¿no? Entonces dice, bueno, pero si es la cuestión de espacio, ustedes tienen la catedral, tienen las capillas, tienen los colegios católicos donde pueden reunirse. Sepa que hubo un hombre en Neuquén, un personaje como Monseñor de Nevares, que defendió a los desaparecidos, defendió la pobreza de Neuquén, defendía, recorría todos los lugares, defendió a los obreros, los obreros del Chocón. Eso es maravilloso cuando Monseñor de Nevares del Chocón viene al frente de la movilización. Eso es para que la gente diga, pero ¿un obispo? Por eso en Neuquén medio que había una división de gente, para no quererlo, porque ¿cómo? El obispo va a venir al frente de una movilización. Y también fue el cofundador del movimiento ecuménico por los derechos humanos y se convirtió junto al obispo de Quilmes y también al obispo de Viedma en una especie de los tres obispos que más defendieron, que más enérgicamente defendieron esta violación de los derechos humanos. Y a pesar de tener un rol protagónico en cada una de las actividades que comenzaba, mantenía un perfil bajo. Él simplemente decía que lo que hacía, lo hacía en nombre del Tata Dios. Esta sencillez, la sencillez de los grandes, era sin dudas la particularidad, la personalidad más fuerte de Don Jaime. Y la llegada a la democracia también lo tuvo en un rol protagónico porque fue integrante de la CONADEP. Esta comisión que se creó con una durísima tarea, como era investigar qué había pasado, investigar e informar qué había pasado con los desaparecidos durante esta época del país. Y si algo le faltaba, también lo hizo. Se incluyó en una lista de candidatos políticos. Lo hizo para reformar la Constitución Nacional en el año 1994, por supuesto. Se postuló, lo eligieron. Y también tuvo una participación política importante. Llamó el teléfono y era Pino Solanas. Entonces, Pino Solanas me dijo que pensaban invitar a algunas personas extrapartidarias, y me mencionó algunas, entre las cuales estaba Adolfo Pérez Esquivel y Ernesto Sábato y otras personas que creo que han aceptado. Y me ofrecía a mí, me dijo espontáneamente, que eso no representaba una militancia partidaria ni implicaba tampoco en quitarme libertad. ¿Usted cuánto demoró en contestar? Muy pocos segundos. Tanto que cuando le dije que sí, el sí interrogante del otro lado de Pino me hizo calibrar su sorpresa, ¿no? Porque él estaría seguro que yo, déjeme pensar, que yo en todas estas oportunidades como, bueno, en otras que ha habido que tomaron la decisión, lo mejor es no pensar. ¿Intuición? Sí. Usted es un férreo opositor al modelo económico. Pareciera ser que si el gobierno le visita al modelo económico, siempre gana. ¿Con este modelo económico, cómo puede ser? ¿Lo puede analizar usted? Esa misma pregunta me hago yo. Así que ya tenés que analizar vos la respuesta. ¿Y cuál va a ser su conducta ahora como constituyente? Es, quiero ser buenito. No entiendo la pregunta, ¿cuál va a ser mi conducta? Espero que la que he procurado llevar siempre, una conducta abierta, sincera, recta, iluminada por lo que Tata Dios nos ha enseñado. Hablando de eso, usted cuentó con ayuda de arriba, eso lo sabré cuando esté del otro lado de la muerte. No lo sé. Yo no sé si la providencia entra tan directamente en la cosa. Yo creo que Dios ayuda a todos los que con una intención recta trabajan por su pueblo. Así que yo no tengo la exclusividad. Habrá dado una mano a otros que con rectitud hayan trabajado en estas lides. Monseñor, ¿no es inviable ser cura y ser político? Ahí está siempre la pregunta y la necesidad de hacer una distinción entre lo político y lo político. Porque hay que hacer la distinción, no es imaginativa. La participación en una política con mayúscula, que es la vida del país, de la patria, como es esta oportunidad en que se toca y se lastima desgraciadamente la piedra fundamental o la columna fundamental que es la Constitución. Eso atañe directamente a la vida institucional de un país y sus ciudadanos tienen el derecho y la obligación de participar, sean clérigos o no, cada uno en su función. En mi caso, yo ya renunciante por edad, estoy reemplazado no teniendo el gobierno de una diócesis, y yo podía hacerlo con mayor libertad. Si hubiera estado aún en el gobierno de la diosa Neuquén, yo no hubiera aceptado sin duda ninguna. Otra cosa es la militancia en un partido. Creo que es algo más discutible. No es favorable la ley de la Iglesia a ello. Pone reparos, pero con la autorización del obispo y con las condiciones que él le imponga al sacerdote y se ha dado y se está dando en Argentina. Yo creo que hay una evolución grande en los criterios, pero es muy importante distinguir entre política que viene de polis griego que es la ciudad, que es el gobierno y el interés por la ciudad. En Grecia las ciudades eran los estados, cada uno con su gobierno. Entonces la política, así con mayúscula, es el trabajo por el bien de una comunidad. Pero lamentablemente esta ilusión, estas ganas de hacer un buen aporte a la política duró muy poco porque él se negó a votar, al menos al libro cerrado, este núcleo de coincidencias entre los dos partidos mayoritarios, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. Que se llamó el Pacto de Olivos. Tuvo una postura contundente. Dijo que votar al libro cerrado, este trabajo, este proyecto, iba a ser los funerales de la República. Puntualmente sus palabras fueron no quiero ser testigo de los funerales de la República. Manifiesto mi decisión de abandonar definitivamente esta Constitución, esta Convención Constituyente. En cumplimiento del mandato con el que fui honrado por la mayoría del electorado de mi provincia, Neuquén. Pero no debo dejar de expresar, sin embargo, mi alarma ante la desmesurada extensión de los poderes presidenciales que hacen muy tenue la ya tenue división de poderes. Por eso digo, señor Presidente y señores convencionales, parafeciando a un personaje argentino que mucho admiro, no quiero asistir a los funerales de la República. Alguien dijo que la historia será implacable al juzgar aciertos y errores. Yo agregaría cuánto más implacable será con quienes han realizado una verdadera subversión en el orden constitucional. Yo no quiero, no querría caer bajo ese juicio implacable de mi patria, aún más que de la historia. Y finalmente creo que debo una explicación a muchos que me han planteado el por qué entonces presenté la candidatura, acepté el cargo y juré al tomar posesión. Y el por qué es que conservé siempre, esperando contra esperanza, hasta este momento, que la convención, dejando de lado el pacto impopular y la ley inconstitucional, resolviera que cada proyecto del artículo segundo fuera discutido y votado en particular. Pero esto ya es evidente que no sucederá. Y por eso, señor Presidente y señores y señoras convencionales, mientras conservo en mi espíritu una afectuosa disposición hacia todos y a cada uno, aún aquellos que discrepan, que son muchos, me doy cuenta, también fuera de la asamblea, yo en este momento presento formalmente mi renuncio y me retiro de la convención. Eso es todo, señor Presidente. Banca 94, señor convencionales. Comencional Peña. Si solo un porcentaje de los políticos actuales tuviera esta contundencia ideológica, esta honradez o estos valores, sería muy diferente hoy el rumbo de nuestra historia. Y fue tan importante el trabajo de don Jaime que hasta podría llegar a decirse que el trabajo de la gente que lo sucedió queda hasta casi deslucido. Estamos llegando al final, pero no se vayan, ya volvemos. ¡Gracias! Y un día como hoy, pero de 1995 a la 1.50 exactamente, fallecía, moría el obispo emérito don Jaime de Nevares. Y no fue imprevista esta noticia porque en realidad tenía 80 años, padecía una larga enfermedad, pero sin embargo no dejó de causar conmoción. Y es así, y es que había muerto don Jaime, era un hombre bueno, ya un hombre muy conocido, un hombre conocido en la capital neuquina, en el interior, las comunidades mapuches lo esperaban en cada uno de sus viajes. Y la conmoción que causó esta noticia, pese a que, como decía, si esta enfermedad fue muy larga, fue realmente tremenda. Y cerca del mediodía se abrió la catedral, allí frente al altar yacía el cuerpo de don Jaime, estaba ataviado con su traje, con toda la vestimenta ornamental, pero había una particularidad, porque no tenía los zapatos con las servillas episcopales como habitualmente el resto de los colegas utilizaban, sino que estaba con sus viejos borseguíes, estos borseguíes que lo acompañaron, que lo llevaron a recorrer cada uno de los lugares de Neuquén visitando a los más necesitados. Y el velorio fue largo, fue muy largo porque había que esperar a las comunidades del interior que llegaran hasta la capital neuquina. Quienes se encargaron de realizar los preparativos fueron sus más allegados, la gente que lo acompañó siempre. Y la idea era dejar en ese último momento la idea de que Jaime todavía sigue con nosotros. Un hombre tan amplio y de tanta sabiduría que yo conocí tres personas, que se acordaban hasta el nombre del lugareño que habitaba un paraje solitario. Un hombre muy bueno, muy correcto. Nunca estuvo ausente cuando la gente sufría. De alguna manera, él estaba presente. Atendía a cualquier hora a las personas. De Jaime hay una memoria de muchísima gente que lo quiere en toda la provincia y fuera. Muchísimo. Todos los que lo han conocido bien, él su vida la entregó por los pobres. Así que esa es la gente que lo quiso y lo quiere. Don Jaime nos enseñó a amar a la gente, a querer al pueblo, a buscar para el otro lo que busco para mí. Alguien que demostró tenerlas bien puestas, a pesar de ser cura, como para defender lo que muchos no supimos defender. Agradezco a Dios el haberlo podido acompañar en el momento de su muerte. Pero más agradezco a Dios y más honor fue haber compartido con él muchos momentos de su vida. Jaime de Nevares se entregó en cuerpo y alma al neuquén que amó profundamente. Su obra se acrecienta de modo simétrico junto a su leyenda. Sus restos descansan en la catedral en pleno centro de la capital neuquina, pero su alma recorre los intrincados caminos del interior profundo. Allí donde nunca vaciló en denunciar la opresión y hasta donde supo llevar la palabra de Dios. ¿Qué sintió cuando murió don Jaime? Y una soledad. Una soledad porque ese hombre dio su vida por Neuquén. gran cristiano. Gran cristiano. Muy sincero, muy transparente, muy solidario. Me embarga la emoción porque en el día que murió mi padre sentí eso vivió y sintió cosas una iglesia viva. Y bueno, ¿qué agregar a este sentimiento que brotó espontáneamente en cada uno de los entrevistados? Fue sin dudas el denominador común, el recuerdo emocionado hacia don Jaime. Una lágrima que lo recuerda, los corazones apretados, la imagen de don Jaime en ese pelio, en el velatorio con los borseguines, un sello para su personalidad. Exactamente, una imagen que dice todo. Bueno, llegamos al final y queremos agradecer a todos los que nos prestaron un poquito de su tiempo, alguna fotito que encontraron, un video y por supuesto, más que nada, las ganas de compartir con todos nosotros ese recuerdo pequeño de don Jaime. ¿Para qué? Para que quede en nuestro recuerdo y por supuesto, quizás, que podamos aprender un poquito de él. Nosotros nos sentimos satisfechos por haber conocido un poco más de la vida de un hombre de Dios, de un hombre, de una leyenda, que ha marcado a fuego los corazones de muchos patagólicos. Buenas noches y gracias. Neuquinos, neuquinos, yo les diría que no pierdan esas cualidades que encontré cuando llegué, que son las cualidades del criollo y de las familias inmigrantes que se han mimetizado con lo que encontraron, aportando sus virtudes y recibiendo los que encontraron para ser una sociedad homogénea de hermanos y amigos. que no lo pierdan, que no se encandilen con otras cosas. A los neuquinos que no son neuquinos de nacimiento como lo soy yo, como dije, yo me sentí neuquino desde el primer día, no me costó absolutamente nada. Me sentí tan a gusto con la gente tan hospitalaria y tan cordial. no es lo mismo hoy para los que llegan después. Hay un anonimato, como digo. Pero que los neuquinos que están acá y que han sido acogidos aquí y que han recibido tanto aquí en Neuquén que se sientan neuquinos y no, sin olvidar su propia provincia o donde provengan, pero que se integren y que a sus hijos les hagan amar esta provincia y todos los valores que en ella hay. Eso diría. y que han sido Gracias por ver el video.